¿Qué cumpleas de paternidad existió? ¿La presentó el abogado de... ¿Eso es de mis favoritas? ¿Alplausos? Yo tuve que hacer esto porque había un cuñido no ha hecho que tenía que tener en la aplicación de la salud de mi hija Si no, la presentó la mano de la... Bueno, pues lo que hay que hacer es un de paz Nos equivocamos, todo el mundo Ahora vamos a ver, ¿tú quieres? Bueno, vamos a ver, ¿tú quieres un de paz? La tenemos ¿Quieres mucho más bonito? ¡Ah, solución o bien! ¡Todo bien!